Música Continuamos con esta cobertura especial del Cade 2019 de Jepalaca para Coru 21 y como lo hemos estado haciendo es también un Cade electoral porque están presentes algunos de los aspirantes al congreso que vamos a elegir este 26 de enero del 2020 y este es el caso de Ursula Mochoso que va con el número 23 del Partido Morado Ursula, ¿cómo estás? ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Me contabas que toda tu vida profesional ha sido en el sector privado Así es ¿Por qué te animas ahora a entrar a la arena política? Bueno, porque en realidad me cansé de que las cosas no sucedan, ¿no? Me cansé de que el roba pero hace obras haya vuelto algo tan normal entre todos nosotros y creo que cuando uno dice, bueno no importa, voy a votar por él porque ya pues roba pero igual termina haciendo algo, no hace obra, entonces como que a nada voy a votar, ¿no? Entonces creo que en ese momento es cuando los jóvenes cambiamos el chip y decimos oye, no, acá esto no está bien, ¿no? La forma de hacer política en el país tiene que empezar a cambiar y si los políticos tradicionales no lo hacen, entonces nosotros los jóvenes tenemos que empezar a hacerlo y justamente es porque nosotros nos hemos dado cuenta de que la única manera de transformar nuestra sociedad es a través de la política Personalmente yo cuando decidí involucrarme fue justamente por todas las injusticias que vivimos, ¿no? Pero yo empecé con las ONGs, entonces empecé a hacer mucho trabajo de ONGs pero me di cuenta que el impacto que tenía era pequeño porque era para combatir el problema a corto plazo no era un impacto a gran escala, ¿no? Y es ahí cuando me doy cuenta que la política es la única herramienta que tenemos para poder generar ese cambio a gran escala que estamos buscando ¿Cuál va a ser tu prioridad de gestión si es que llegas al Congreso? Nosotros como Partido Morado tenemos una agenda legislativa partidaria que se basa en ocho ejes de trabajo, ¿no? Dentro de los principales están evidentemente terminar las reformas que han quedado inconclusas Cuando se llega al Congreso lo primero que se va a hacer es evaluar todos los decretos Primero los decretos de urgencia que ha estado sacando el Ejecutivo y después terminar las reformas que han quedado pendientes Dígase la reforma política, la reforma judicial También estamos proponiendo reforma del Congreso Por ejemplo, rápidamente ¿No va a haber tiempo para todo esto en el periodo de diciembre? De hecho hemos aterrizado justamente en tiempo que estas propuestas puedan hacerse en tiempo corto que sean realistas y que justamente sean claves para que sean los cimientos para los siguientes congresos ¿Por qué? Porque yo creo que este congreso va a ser uno de los congresos más importantes de nuestra historia Si no lo hacemos bien, estamos a puertas de una bomba como ciudadanía porque nos puede empezar a pasar lo que ha estado pasando en América Latina ¿No? Que es bastante preocupante Si tú tuvieras que elegir una reforma concreta que se debiera priorizar ¿Cuál crees tú que es esto? Bueno, yo creo que aparte de todas las reformas que venimos mencionando la calidad educativa hoy es clave Si nosotros no tenemos calidad educativa para todos los jóvenes no podemos construir un país Entonces nosotros vamos a defender la SUNEDU y estamos proponiendo que la SUNEDU absorba el CINEACE como un segundo piso para que también pueda acreditar a los programas posgrado ¿No? Y que de esa manera los jóvenes tengan verdaderas universidades también se va a hacer con institutos porque así como universidades hay un montón de institutos que son fantasmas ¿No? Que así se les dice para poder garantizar a los jóvenes que van a tener una educación de calidad y que cuando acaben la carrera no van a quedarse sin título Un tema que ha salido mucho en este CADE es el tema del financiamiento de la actividad política que muchas veces proviene del sector privado y muchas veces de manera no transparente ¿Cómo hay que abordar este problema desde el Congreso? Justamente yo vengo de una conferencia de prensa donde hablábamos de la ética y la política Yo decía que irónico es hablar de ética en la política en un evento dirigido principalmente a empresarios cuando son justamente los empresarios quienes han jugado un rol en la ruptura del sistema en la ruptura de la confianza entre la política y la ciudadanía Yo creo que esto es clave para abrir los ojos y darnos cuenta de que hay muchas cosas que están fallando y no solamente desde el sector público no solamente desde la política sino también viene del empresariado y también tenemos responsabilidad la misma ciudadanía porque la ciudadanía tiene que ser consciente e informarse antes de votar para de alguna manera saber a quién está apostando porque recordemos que no solamente votamos por una persona votamos por todo el partido político En este caso el partido morado nos está capacitando en temas de cómo funciona el Congreso pero también cómo reportarnos las cuentas en cuanto a ingresos y egresos ¿Por qué? Porque uno, para empezar, la ley te prohíbe recibir donaciones de empresas te prohíbe y dos, como partido vamos a hacer auditorías una vez finalizadas las campañas para asegurarnos de que justamente los candidatos hayan hecho un buen recorte de cuentas Hay siempre una pregunta recurrente respecto de cómo se financia la actividad política del partido morado y quisiera preguntarte sobre el partido pero también sobre tu campaña ¿Cómo estás financiando tú tu campaña? En realidad yo, bueno, no contamos con dinero es una campaña bastante austera de hecho, yo la última vez que fui a un conversatorio me pinté el 23 en la mano porque, bueno, no tenía para mi pin o para la camisa ese que demandas hacer con tu número pero sí, va a ser una campaña completamente austera estoy pidiendo apoyo a mis familiares a mis amigos o más que apoyo en temas de dinero apoyo en temas de especias que tal vez puedan donar unos cuantos colos poder hacer actividades profondas mi campaña, mi equipo de campaña está formado por jóvenes porque esta es la campaña de los jóvenes hoy es Úrsula Moscoso pero mañana puede ser cualquier otro joven y lo que yo quiero es que la gente se dé cuenta que los jóvenes sí podemos hacerlo y sí podemos sacar adelante una campaña sin dinero una campaña austera porque queremos cambiar las cosas hoy en día se prioriza mucho el tema de la experiencia en el sector público pero más allá de eso ¿de qué nos ha servido la experiencia en el sector público de los políticos tradicionales? lo único que nos ha traído han sido presidentes y expresidentes presos, mafias, corrupción entonces creo que ahora hay que priorizar los valores de las personas y gente que verdaderamente quiera servir al país y no servirse de él como hemos venido viendo ¿no? De acuerdo Úrsula, te agradezco mucho con ese tiempo y te deseo éxito en la campaña No, muchísimas gracias Joaquín, a ti Gracias Úrsula Moscoso va con el número 23 y está en Partido Morado por Lima y está acá en el CADE para contar con propuestas y con razones por las que se lanza al Congreso vamos a seguir con esta transmisión especial de este paracaso nos ha dejado con el video ¡Gracias! Gracias Gracias